Hola, buenos días, buenos días amigos de Grupera Noticias en esta mañana de día martes. Por cierto, hoy es 31 de agosto. A esta hora de la mañana nos hemos trasladado justamente en la ex línea férrea entre la colonia Santa Marta y la colonia El Balsamar, aquí en la ciudad de Sonzonate. La Policía Nacional Civil fue alertada de un vehículo sospechoso que ustedes pueden observar al fondo. Es un pica color blanco con una lona arriba y en su interior se encuentra el cadáver de una persona. La víctima de sexo masculino, según las fuentes policiales, entre unos 20 a 25 años, se encuentra totalmente degollado. Está en la posición del copiloto. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal. Unos vecinos manifestaron a la policía que el vehículo fue dejado, abandonado esta madrugada en este sector. Pueden observar justamente en la línea férrea, en la ex línea férrea entre la colonia Santa Marta, la primera calle de la colonia Santa Marta y la colonia Belén de esta ciudad. La Policía Nacional Civil y personal de investigadores ya se encuentra en la zona. Han circulado con cinta amarilla, también en el sector de la primera, sobre la ex línea férrea, para procesar la escena. Para procesar la escena. Repetimos, no hay mayores detalles sobre el hallazgo de este cadáver al interior de este vehículo. A la distancia todavía no podemos observar las placas del automotor. Pero es un pica tipo Kia o tipo Hyundai, color blanco, con una lona en la parte de la cama. Se cree que estos vehículos, al parecer, se dedican a hacer viajes en algún punto del departamento. Para las personas que se están conectando, Bernardo Pacheco, donde es justamente en la ex línea férrea, entre la colonia Santa Marta y la colonia El Balsamar. A un costado tenemos la cancha que en su momento se llamó El Cebollal. Personal de Investigaciones de la Policía Nacional Civil ya se encuentra en la zona. Hace casi más de dos meses, justamente en este sector, una persona, una señora, fue encontrada asesinada. Información desde el propio lugar de los hechos. Buenos días.